Tras identificar las 50 intersecciones de mayor riesgo en la ciudad, el municipio de Monterrey alista la entrega de los primeros 18 cruces intervenidos. Las obras a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Sostenibles estarían listas en una primera etapa en unos 30 días, afirmó el titular de la dependencia municipal, Guillermo Hernández. En un recorrido realizado por los cruces que están siendo intervenidos, ya se observan diversos trabajos para generar espacios más seguros. En la intersección de Colón y Venustiano Carranza, donde el municipio detectó 60 siniestros y dos lesionados durante todo el 2019, ya se observan adecuaciones geométricas en banquetas, así como ampliación y edición de orejas en las esquinas. La intervención de dichas calles tendrá una inversión que ronda los 32.5 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.